hola amigos y amigas empezamos cierto con él llegó el 51 que es de hace varios fascículos que no venía algo bastante extenso y tener mucho mucho cuidado para armar ya así que vienen todas estas piezas los rieles los soportes así que hoy día dejamos los asientos instalados así que bienvenidos al espíritu del viajero vamos revisión obligada porque me encanta este fascículo por un poco más espacio ahí tienen 1956 biotti adaptó el estilo del exitoso 600 cupé a la berlina 2 más 2 que llamó gran luce como siempre imágenes hermosísimas esta en mil ojo a el 11103 precioso se viene el vídeo logramos un 11103 mítico por si acaso bueno que viene las guías y los rieles de los asientos delanteros entonces vamos a montar los elementos necesarios para que los asientos delanteros que unidos al piso vamos vamos a colocar las piezas y vamos a comenzar ya tuve que cambiar de lugar porque por el espacio estos son los soportes metal pesadito poderoso de verdad esto esto está poderoso poderoso miren miren ya ahí vienen las bolillas ahí viene eso todo 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 bien tenemos todas las piezas así que comencemos a trabajar que dice acá venían cortadas las bolillas vienen ya cortadas porque aquí en la imagen aparece lo mismo paso 1 dice coloca la estructura del asiento delantero 369 ya este este viene en el estaba en el número anterior 369 las piezas A y B son idénticas e intercambiadas da lo mismo da lo mismo de que y alineando el orificio entre ambos elementos acá está esto lo muestra así y que queda con las protuberancias así ahí está veamos la imagen está así y es ahí ahí está queda desfasado así ahí está se ensambla en esta cara que es la que queda la protuberancia hacia arriba no es es así hacia arriba queda eso hacia arriba yo sigo la misma imagen que me muestra el dibujo y dice que tengo que colocarla así y cabe justo ahí ahí está cuatro tornillos GM 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 si si caracoles GM vamos con los tornillos los tornillos GM van por el orificio que está abajo el que va pegado a la a la estructura metálica ahí va a ver ahí va ahí no para poder pegar lo otro vamos con los otros tres y nos falta este ahí sí así aparece en la imagen ya que debe quedar un mancho aquí para allá todo bien debemos hacer lo mismo con el otro soporte ya debemos hacer lo mismo yo me guío por la imagen este lado más ancho más perdón más ancho más alto lo tomo de esa manera como aparece la imagen acá ahí se ve ahí se ve el lado más alto lo tomo ahí y coloco la base ¿cierto? turu turu y la base va acá acá ahí va ahí va ahí va pues ahora ahí está ahí va ahí queda justo ahí y tenemos que hacer el mismo trabajo que acá colocando los cuatro tornillos vamos muchachos la magia de la televisión ya está listo qué lindos están están los lindos ya coloca el conjunto del paso 2 en la zona inferior aquí tenemos cierto se refiere a este cierto y esto va con el lado más ancho hacia adelante esto esto queda así lo siento y se supone que esto oh qué buena buena compadre buena 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 mira este detalle que yo decía cómo lo van a hacer porque la plataforma si esto no quedase ahí este asiento se va hacia atrás o sea yo saco esto ya pero algo saben estos muchachos algo saben y obviamente el asiento queda firme hacia adelante para que podamos pasar al asiento allá ahí más que podamos pasar ya y aquí tenemos esos orificios y eso tengo que usar los tornillos GM 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 que son los mismos que abrimos los GM siempre viene uno de más bueno uno por cada lote viene un tornillo más por si condorsal se condorea según según estoy y bueno me ha suelto si dice GM y al lado ahí está porque topa atrás perfecto colocamos los otros tornillitos vamos a colocar los otros tornillos ahí colocamos los cuatro tornillos ya ojo con la fuerza que se le genera porque uno siente que hasta ahí no va a llegar ya o sea hay que ir hay que tener la percepción y no da más mira que linda que belleza que belleza no puedo decir otra cosa bueno vamos que dice acá hay que hacer lo mismo obviamente con el otro lado ya esto va ahí esto va ahí que bueno ya sigamos entonces voy a hacer lo mismo con el otro lado ya vamos estamos listos con eso esa parte es muy importante y después nos dice que recuperemos el piso y yo presentamos nosotros acá nada más recuperemos el piso tal cual como dice acá vamos a hacerlo tal cual como ellos indican vamos a ver acá son piezas muy pequeñas algunas ahí tenemos ya esto por acá y aquí está el piso ahí está el piso dice recupere el conjunto del piso para situar el riel estos son los rieles aquí vienen los rieles vienen cuatro rieles cuatro rieles son plásticos ya aquí a mi crítica esto es metálico metálico pero poderoso y va a ir sobre una cuestión plástica o sea penca ya sigamos el riel va como lo muestra acá ya el riel va de esta forma según la imagen ya con esa u así como cierto una u una c de colo colo lo que quieran ustedes puede ser una c o una u ya esto va aquí dice y en el piso tiene esos orificios que hay que hacerlos coincidir con ese ahí exacto y ahí los vamos a del mismo modo allá ahí y ahí ya cuáles son los tornillos para esto y ahí aparece que son los FP estos básicamente por un tema de descripción de tamaño le colocan letras está venido esto en toda la en toda la la colección así que vamos a sacar los tornillos y vamos a proceder ahí estamos plástico con plástico mucho cuidado porque el tornillo es metálico el tornillo es metálico entonces tenemos que tener mucho cuidado para no dañar el riel que es plástico ahí quedó vamos a colgar el siguiente vamos a colgar el siguiente riel que viene para el asiento del piloto vamos a partir por el conductor saludo a todos mis amigas y mis amigos que están se entretienen viendo este video y los que están coleccionándolo ya lo coleccionaron algunos países ya está listo y acá ahí están los dos rieles ese ya lo colocamos y este lo estamos atornillando suavecito como les digo porque es metal el tornillo en contra de dos piezas plásticas muy bien vamos a hacer los otros dos de allá la magia de la televisión ahí están nuestros rieles uno dos uno dos ya ahí está nuestro riel montado en el piso ¿qué dice? pues coloca el conjunto del asiento A da lo mismo los dos son iguales pero este lo vamos a denominar A y esto va ahí ahí va en ese orificio y en ese orificio va ahí eso ahí ¿veó? obviamente ahí corre y todo pero mira queda por abajo así queda por abajo ¿qué tengo que hacer? ahí está ¿qué debemos hacer? a ver vamos a bajar un poquito acá la arandela que dice que viene en eso pero acá viene ella cortada la golilla arandela la golilla eso tenemos que cortarle ya está cortada bien así debemos colocarlo en un tornillo QM estos son los cuerdos entonces a este tornillo hay que colocarle la golilla golilla o arandela la golilla entonces esto es muy difícil hacerlo usted toma eso así y coloca esto eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo amigo ella tendría una vamos a colocar la otra la que algunas le llaman la otra ya estamos gira el conjunto del piso utiliza los dos tornillos con su arandela o golilla para fijar la unión y el acento A en el piso interno una vez fijado deberíamos ser capaces de deslizar ligeramente el acento sobre los rieles es decir esto no podemos apretarlo a morir ya ya a ver ahí estamos al otro lado bien ahí se ve ahí se ve ahí va ahí corre ya entonces yo voy a colocar una primero qué alegría poder colocar los asientos padre aquí está recuerden la arandela sin eso sin la aulilla estamos ahí va al pasito al pasito ahí bueno yo leía que manifiesta que no hay que debemos ser capaces de correrlo así que tampoco puede apretarse de una manera tal que mira sí sí se puede así lo voy a dejar ya muy bien muy bien es el tope hacia adelante este tope hacia atrás así así lo voy a dejar yo dice que se debe dice deberíamos ser capaces de hacer realizar ligeramente el asiento sobre los rieles ya voy a colocar el otro asiento voy a preparar mis tornillos siempre viene uno de más siempre le he comentado que sirve o para hacer la sirve para hacer la huella digamos el primer tornillo ocupar o en caso de que te pase algún condorín vamos por la golilla qué felicidad hermano qué alegría esto esta parte es difícil lo hicimos y nos fuimos hacemos lo mismo debe entrar esto no está entrando ahora sí ahora sí entro ahora sí entró ahí está vamos subimos ahí tenemos que tenemos muchachos mire mire qué lindo ahí está nuestro asiento dice que deberíamos hacerlo mover ligeramente así sucede no los quiero apretar más tampoco después le podemos pegar la última apretadita y así está quedando voy a colocar el piso acá nada más no va definitivo ahí pero saludos amigos desde espíritu del viajero